1, 2, 3, 2, 1 Hey yo, entregale el mensaje, no pienses que voy a lastimarte si a educarte, enfrente de tu niño mataría a su padre Hey yo, hermano, te transportaré para tarde empezarás a desplantearte y entender el porqué hay muchas cosas que contarte primero que no se monetiza el arte hay sonrisas en el parque Hey yo, caen brisas desde el cielo Y yo me pregunto si todavía aterrizaste Mensajes en aviones se diluyen Y yo no puedes entender cómo es que este pibe te lo fluye Intuye el dentro de tus pensamientos Empezaré a masacre todo tu cuerpo pero iré lento No te preocupes, 120 segundos para dar problemas Me dan 50 más y me grabo otro tema Y yo no sé si te abrazo, tranquilo, no temas Empezarás a entender que esto es un emblema Haremos empresa desde chicos, salimos del barrio Aprendimos a crecer para evitar el lío Y yo así cada vez me siento más tranquilo Y sé que la muerte después de todo es hipotético Voy monética, te gano sin réplica Charau para mí, mi edeltad decae de náutica Y yo, las prendas son cada vez más caras Y las pegamos en feria, las cosas tan claras Y yo recorro toda la puta provincia Buscando la marca pero ninguna marca me auspicia Busco la marca antes de hacer ortodoxia Y yo hermano, la nueva franquicia El día que muera no van a saber los resultados de los clínicos Si me mata un rapper no va a ser un ilícito Mi hijo entenderá que vendré en otro plano físico Esa es la realidad, siento específico Y sinceramente, esta batalla no es noticia Si vos por parte y también de mi parte hay primicia Sé que todos somos parte de esta provincia Que el día que uno muera no visitaría Alicia El shower walkie con venenos hizo que el tiempo se pase Y que el cáncer lo eche de menos Si, la madre, sé que me enveneno Acabo con el H2O pa' tener oxígeno Yo no soy un guac Me visto como quiero vestirme Jamás me ofendo Me ponen la plata y nunca me vendo Pero si quieren tener buen knowledge me presto Esta es la pista A veces soy tallerista Otras veces prestamista Te presto un poco de esta chispa De pistas que hace que salgan las pistas Los gastos comen mi cabo, no sos un pichi Anda, escucha, mchirrichi Yo estoy sentado en el chison, setado en el sofá Viendo como el vudú descansa en pa' Yo soy un gurú ¡Bien! ¡Gracias, gente! ¡Ronde ira! ¡Yori! ¡Ya vamos en tres, dos, uno! ¡Yori! Cuando no se ve irán, este es roto, se irá Si descansa en paz, tengo más gas Que botella de Mocoretá Tiempos pasados, tierra de antepasados Nunca estuvo pisado Tengo lente en la mente Y los cables cruzados, soy intermitente Baja el puente, pasa otro estado Te diría que yo soy diferente, mañatado Pero a veces me siento capturado Estrado, pero tiro el humo para el aire Me hace freestyler Me dice, vos naciste para el baile Y solte mi pie de mi cuerpo Y no vi bailar a nadie Es que esas dos patas eran alguien Estoy cerrando las pupilas Y siento que nada me anquila El cuerpo re nervioso y la mentalidad tranquila Que venga rapper, rapper, que los rappers hagan fila Que yo, vine de una final con vos Andrés y no estoy cansado Laburo en un taller de tercer estado Imagínate los músculos adaptados Soy un homúnculo malatado Si, la grito porque me reencantó Porque dejaste de morir en santo Me muero de tos El verdadero canto de un dios El encanto de ser yo Jugamos a ser dollo Jugamos a ser dollo y bajar las pichas de Colombia La final no era ayer, sigue siendo no aguantaste la prórroga Y yo me voy a arrugar, barrugar Y yo no mido mi conocimiento con arrugas Y yo sé que en el mundo de Alicia se dividen acciones Gatos sonríen para tapar las depresiones No dejes tus compresiones Le doy mensaje a mi novia pa' que se sienta reina de corazones Yo, por eso elriqueo el mensaje Y yo, y no corto tu mambo Te pongo a bailar malambo Aborrezco al humano Charlo con el árbol No lo ponen palabras Se comunican vibrando Es como yo me muevo por el pasillo Dejo de meter y con ventillos Cerca de la historia Y ser como Rahim, reventar platillos Por eso no me quejo Agarro al sombrerero Doy vuelta a la galera Y saco conejos Y yo, rapeo con eco Así como que lo demuestro Cambio los flow para dos por tres Ya me parezco beneco Y yo, sacrificio azteca Yo de capricornio Quieren eliminarme por ser una cabra Las palabras hablan Pero no importa si el en base superficial Lo respalda ¡Bandas son de seis vivientes! Jurado, antes de una decisión Teníamos un máximo de dos réplicas En esta instancia Pero ahora sí la decisión A la cuenta de Tres, dos, uno Réplica ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo me tengo que cumplir Amo las réplicas Porque para eso quise venir Así que valga la pena Cada moneda que puse en el pasaje Y yo, hermano Esto es divertinaje Seguro es divertinaje No es divertinaje Es estar en el altar La libertad es tan salvaje Y yo no me sabré Obvio que voy de viaje Y han todo observado las bombes Me enamoro del paisaje Me enamoro desde el paisaje Me enamoro de ella Pero después la odio Luego la quiero Estoy en el altar Pero no la veo con velo Noche de desvelo Me desvelo No encuentro el consuelo Miro para el cielo Mientras mis pies en el suelo Mufies en el suelo Tener noche de consuelo Caprichoso, macioso Siempre muere en un pelo Estando nervioso Defecto, cucumelo Te vas para abajo del pozo Por tenerle miedo al cielo Miro muero en el pelo Pero ya a vos no te escucho Tuve tres horas pa' escucharte Y me bastaron diez minutos Pa' matarte Así nomás Te explico mi arte Te explico mi arte Dije que no iba a lastimarte Eh, pero ahora te me consumí Mucho más fácil que una tuca Me matas y piensas que esto caduca Si queda una parte de mi pilcha No me voy nunca Así que tened cuidado Si no hay pólvora nunca punca Es el precio de la histeria Revendo tu pilcha Y tiene precio por historia Así de sencillo alcanzarás la gloria Llegó como el nuevo Mandalorian Desde que se inventó las pólvoras Acabaron los guapos Desde que se inventaron las palas Escapó el chapo Sabes como me lo chapo el vid Y jamás me capo Soñé de mi pilcha Curadinho A la cuenta de tres, dos, uno Pasación Y aplaco la pala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!